Aquí en el Bolívar de Ferraz, repentinamente explotado, hubo una detonación o algo, y se cayó toda una pila de árboles. Vemos como están caídos los árboles, está medio raro, y al parecer hay carros atorados en la parte de abajo, aquí hay un carro atorado, hay una columna de más de doce árboles, no sabemos si es una cuestión meteorológica o una explosión de una línea de gas, o algo por el estilo, aquí está otro carro atorado, sin saber qué fue lo que pasó. Toda esta columna, toda esta columna en el Bolívar de Ferraz, muy cerca de donde estoy yo, cayó un árbol. Bastantes árboles, uno, dos, tres.